Conmovida y agradecida por los gestos que han tenido con su hijo, reaparece Elizabeth Gutiérrez. Y también tenemos detalles de la llamada que hizo Christopher Levy cuando tuvo el accidente. Aquí te contamos todo en el muro de la fama. Bienvenidos. Apareció de nuevo su mamá agradeciendo porque le han enviado globos, le han enviado cartas y sobre todo, bueno, sus fans comúnmente saben que Christopher Levy es súper fan del béisbol. De hecho, su mamá el 7 de octubre hizo una publicación haciendo referencia de esto. Que Dios sane a Christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de su vida. Cada vez que Christopher brilla en el campo le da gracias a Dios y lo honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera que lo hace. Es un líder que siempre tenga la sabiduría para usar las bendiciones de Dios y para bendecir a otros. Y por saber que le encanta el béisbol, por ahí la presidenta de su club de fans, Mónica Amelia, le mandó una pelota de béisbol, una bola de cristal. Y también llegó a decirle, eres tan dulce. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sucede todo esto? Recordemos que Christopher Levy sufrió un accidente bastante grave en un carrito de God de la marca Tesla en Miami hace algunas semanas. Se habían lastimado las piernas porque el carrito quedó encima de ellas, se lastimó las rodillas gravemente y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital en donde rápidamente recibió cirugía, tres cirugías y después lo mandaron a casa. Y ahí está actualmente buscando pues su sanidad y todo. Y sí se había ausentado su mamá bastante tiempo, pero ya por medio de las historias, mostrando los regalos y todo lo que le ha mandado y agradeciendo, siempre pone gracias chicos, gracias por su apoyo, pues da a entender que ok, las cosas no están tan mal al parecer y Christopher Levy pues ya debe estar en su rehabilitación. ¿Pero qué pasó con la llamada que hizo? Bueno, él llamó al 911 y la llamada fue algo así. Hola, estamos en la calle, volteamos el carro de golf. Te estoy enviando ayuda, quédate en línea conmigo, espera. Está bien. Y ahí se nota cómo está pues como desorientado Christopher Levy porque empieza a decir, por favor, ¿dónde está mi celular? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Quédate en la línea, no cuelgues hasta que llegue ayuda. ¿Hay alguien atrapado o atorado? Dios mío, mis papás van a estar muy enojados. Y es que es muy seguro que Christopher no se había acomodado cuenta, ni siquiera le debe, de seguro no le dolían las piernas en ese entonces por la adrenalina, estar todo desorientado y todo. Después debe haber venido lo difícil y lo único que le preocupaba en ese momento era si sus papás lo iban a regañar. ¿Cómo sucede esto? Iban en el carrito de golf, elevan la velocidad y en la curva, como que no supieron frenar bien, se volca el carrito de golf. Y sucede, pues, esta, no sé si llamarlo tragedia, porque gracias a Dios no terminó con nadie fallecido, pero sí otros niños que incluso Elizabeth Gutiérrez agrega en su oración. Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia, que Dios sane a Christopher y a los demás muchachos, completo y rápidamente. Con Dios todo es posible y Él protege a sus siervos que le claman. Christopher es un niño de fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con Él y con los demás niños y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios que nunca nos falle. Su mamá siempre deja ver en claro que lo súper ama y que claro que estaba preocupada, pues su última publicación en el feed de Instagram fue un video en donde sale Christopher Levy de bebé, sale William Levy y ella, y pues como que están en la iglesia y siempre es su mensaje de amor de mamá. Te amo, mi niño lindo. Mami y papi siempre van a estar a tu lado y vamos a vencer con el favor de Dios. Te amo con mi vida, my little man. You are so strong. Eres muy fuerte, mi pequeño hombre, y eres muy amado por Dios. Gracias, gracias, gracias. Así que entre regalos y mucho amor de papás, Christopher Levy va a salir adelante y aquí en el Muro de la Fama te seguiremos dando cada paso. Nos vemos en otro video, síguenos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Yo soy Claudia Bichman y hasta la próxima. ¡Gracias!